No sabes cuánto te he querido Cómo has de negar que fuiste mío Y sin embargo me has pedido Que te deje, que me vaya Que te hunda en el olvido Ya ves mis ojos, no han llorado ¿Para qué llorar lo que he perdido? Pero mi pecho desgarrado Sin latidos destrozados Va muriendo el corazón Ahora Que mi cariño es tan profundo Ahora Quedo sola en este mundo Que importa Que esté muriendo Y nadie venga A cubrir Estos despojos Que me importa Que me importa de la vida Que tenga Tenga tus encantos Si yo sé Sé que nunca nadie ¿Quién puede amarte Tu amor? Mi fe perdida Con el calor Con el calor de tu mirada Con el calor de tu mirada Diste fuerzas a mi vida Pobre vida Pobre vida destrozada Y aunque mis ojos Y aunque mis ojos No han de verte Que no sufras Que no sufras Como yo Con el calor de tu mirada Si yo sé Si yo sé Que nunca nadie Puede amarte Tanto, tanto Como yo Te amé Como yo Te amé Te amé